El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a tres de los implicados en el asesinato del abogado Junior Ramírez. Tenemos a Francisco Medrano con un reporte, el que nos tiene detalles. Adelante, veamos. En su decisión, la jueza Leonardo Quesada ordenó que el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Manuel Rivas, cumpla la medida en la cárcel de Najayo. Que por el populismo penal y los juicios paralelos que se hacen, sobre todo por lo lamentable de la muerte, sin que haya ninguna vinculación en el caso de Manuel Rivas con el hecho, impusieron una medida de coerción drástica de un año de prisión preventiva y que evidentemente no tiene ningún fundamento para nosotros. Será recurrida a la decisión en apelación. Ahora es Manuel Rivas, pero no es a Manuel Rivas que se está persiguiendo. ¿Usted me entiende? ¿A quiénes? Al Partido de la Liberación Dominicana, al ingeniero Danilo Medina y a sus aliados. ¿Usted me entiende? Ahora a Manuel Rivas, cuando ya destruyeron a Manuel Rivas, ahora van por los otros. ¿Quién lo persigue? Los medios, digo yo. ¿Usted me entiende? O no sé quién lo persigue. Yo le estoy diciendo, se quiere destruir el gobierno. Mientras que el coronel Faustino Rosario Díaz fue enviado a la cárcel de operaciones especiales y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, al penal de la victoria. Es excesiva toda vez que nosotros demostramos que no hay ninguna prueba que lo vincule, con excepción de un interrogatorio que hay en el expediente y que fue tomado por la fuerza, utilizando métodos prohibidos como la tortura y actos de barbarie. Los familiares de la víctima expresaron satisfacción por la decisión judicial, aunque dicen que esto no le devuelve la vida de su pariente. Antes, habían solicitado que el caso fuera declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional, pero esto fue rechazado por la jueza. Donde mataron a mi hermano, a Junior Ramírez, fue en la universidad, según lo reveló el video, y también la misma solicitud de imposición de medida de coerción, dice que fue detrás de la onza, donde está la bomba. Y siendo así la cosa, pertenece al Distrito Nacional. ¡Anoel Rivas! ¡Inocente! ¡Anoel Rivas! ¡Inocente! En las afueras del tribunal, decenas de personas se concentraron para expresar apoyo a Manuel Rivas. Tras conocer el dictamen, lamentaron y manifestaron su pesar. Manuel es inocente, y miren el abuso que han hecho con Manuel. Manuel Rivas es inocente. El municipio entero se ha remoluto porque no podían hacer ese abuso con Manuel. El caso fue declarado complejo. La acusación en contra de los implicados es de Asociación de Malhechores para Cometer Asesinato, Coalición de Funcionarios, Prevalicación y Corrupción Administrativa. Y el próximo lunes se le dará lectura íntegra a la decisión de la magistrada Leonardo Quesada. Francisco Medrano, NCDN.